Música Una caja transparente y un billete prestado El billete lo vamos a colocar dentro de la cajita y ahora, aunque parezca increíble nadie va a poder abrirla se van a volver locos le darán vueltas para un lado, para otro lado lo intentarán por aquí, por allá y nadie podrá abrirlo solo el mago con su magia haciendo un pequeño pase mágico conseguirá abrir la caja de la manera más sencilla Tú también puedes hacer magia es fácil y funciona La Varita Mágica Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición